¿Qué es la actividad de Patricia Bullrich? La actividad de Patricia Bullrich es la prueba de que la ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, le mintió al Senado de la Nación cuando fue citada el 16 de agosto para dar explicaciones sobre la desaparición de un ciudadano argentino en un operativo de gendarmería nacional. Eso dijo Cristina que subió el videíto que acabamos de ver a las redes. Dejó en claro Cristina con esa actitud, subiendo ese video, diciendo esto, que Bullrich había mentido en la Cámara de Senadores ante los representantes del pueblo de la Nación, tratando de defender al jefe de gabinete, como les decía, a Nossetti, a Pablo Nossetti, hombre puesto por ella. La ministra había dicho que Nossetti no había tenido nada que ver con el operativo, que solo había pasado por allí a saludar. Bueno, ante la contundencia de este video que acabamos de compartir, donde el oficial de gendarmería reconoce haber actuado por órdenes de los funcionarios del Ministerio de Seguridad, la única respuesta que tuvo en las redes sociales la ministra Bullrich, ante esto que publicó la expresidenta Cristina, lo único que pudo decir Patricia Bullrich fue Expresidenta, señora expresidente, la única que le mintió a los argentinos durante 12 años fue a usted y sus secuaces. Eso dice la ministra de Inseguridad, responsable, directa, de la detención y desaparición de Santiago Maldonado. Esta mujer, increíblemente todavía, a 24 días de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, todavía sigue ocupando su lugar en el Ministerio. ¿Cuándo va a renunciar Bullrich? ¿Cuándo le va a pedir la renuncia a Macri, a la ministra responsable de que la Argentina tenga un detenido desaparecido en democracia?